¿Qué pasa con el viento? Y un poco el sacudón que fue todo muy temprano, yo creo que el primer gol que nos hacen en una jugada media extraña que sacan un remate, la verdad, de espalda al arco, pocas veces se hacen esos goles y yo creo que ese fue un sacudón y bueno, no pudimos despertar y nos comimos dos goles más seguidos, yo creo que después acomodamos un poco en la cancha y ahí logramos un poco emparejar un poco el juego, pero no se pudo cortar en el primer tiempo y eso complicó un poco el segundo. Tienen ductilidad línea 3, línea de 4 en el fondo, pero en el segundo tiempo se vio un cambio, inclusive hasta de actitud, de ir hacia adelante y llevarse un poco por delante este independiente. ¿Cómo lo manejaron en ese entretiempo y cuál fue el mensaje vos que sos uno de los más referentes? Sí, sí, hablamos ahí al estar un poco más juntos, si bien pasamos a jugar con línea de 3 después, yo creo que también el viento iba a jugar un papel importante como le jugó para ellos y yo creo que quedó replicado, que la actitud cambió, le pusimos un poco más de gana a todos y bueno, llegamos a un gol importante, pero no pudimos arrimarnos más. Hablando de arrimarse, por lo que teníamos hasta el momento, San Rafael estaba 0 a 0 y es el perseguidor que tienen ustedes, es a quien están persiguiendo para llegar a ese tercer escalón en lo que es la tabla, se les queda un poquito más lejos, ¿Cómo queda el plantel y cuáles son las aspiraciones? Me imagino que será de ustedes, será de meterse en la definición. Sí, yo creo que sí, que todavía queda mucho por cortar, nos queda partido clave, yo creo que ahora tenemos Sacachipa acá, que ahí sí no podemos dejar puntos y después ir a un duelo casi mano a mano con Ciudad del Plata y tratar de liquidar lo mejor posible con San Rafael. Más o menos creemos que Independiente y Juventud van a estar en lo que va a ser la definición, entonces quiera o no, esos puntos que vienen ahora son bastante importantes.